Hello mi gente, Víctor Lilonegurú con ustedes y estamos en el bloque de los pronósticos para el día de hoy jueves, jueves 29 de septiembre del 2022, ya se fue en septiembre señores, y vamos a decirte lo mejor que se ve en la cartelera en el día de hoy. Agradecer a nuestra gente querida de FJ Puertas y Ventanas que están en el 829-928-5270, sí, 829-928-5270, y Dr. Limpio y Dr. Grasa, los especialistas en higienización que están en el 809-930-1111, 809-930-1111. Vamos entonces a lo que ofrece la cartelera en el día de hoy, tenemos fundamentalmente Béisbol de Grandes Ligas, NFL que se activa los jueves, y veremos a ver si ya después de la fecha FIFA se ha podido reactivar el tema de los equipos, aunque como la fecha FIFA terminaron fundamentalmente ayer, todavía ayer había fecha FIFA. Entiendo que hay muchos equipos, especialmente de ligas europeas, que todavía hay que esperar que los jugadores se climaticen y se recuperen del jet lag, que es el cambio de horario, porque a veces están en ciudades y en sitios del mundo que tienen 10, 8, 15 horas de diferencia, y por lo menos le dan un par de días de receso para que puedan recuperarse. Así que todavía de las ligas más importantes no hay actividad, y entiendo que eso ya comenzará a arrancar, bueno, en España la primera división comienza con partidos el viernes, mañana viernes, y la liga mexicana también, y la MLS también, o sea que las principales ligas profesionales van a arrancar, digamos que a partir del viernes, el fin de semana, y ya por ahí se normaliza la cosa. Mientras tanto, en las grandes ligas se juega, se va a jugar hoy a partir de la 1 y 10, se juega temprano ahí en el mediodía, y ya estamos en un fin de semana de película, se va a jugar este fin de semana, y la semana que viene completa, y ahí entonces termina la temporada regular de béisbol de grandes ligas, recuerden usualmente la temporada termina cerca de casi a finales de septiembre, en este caso va a cruzar a octubre, porque el inicio de las grandes ligas se vio afectado por esa huelga, no hubo negociación temprano, se rodó el tiempo, y hubo que rodar el calendario regular por al menos una semana y algo, bueno, casi dos semanas se perdió del inicio, y entonces eso se está reflejando ahora, y se va a verificar también en lo que son los playoff. Bien, entrando entonces ya en materia de lo que son los pronósticos, en MLB a la 1 y 10, Kansas City Royals con Jonathan Heasley, líder hecho se enfrenta a los Tigres de Detroit, que lleva Eduardo Rodríguez Zurdo, 6 y 4 para Kansas en los últimos 10 y 7 y 3 para Detroit en ese mismo periodo, ha mejorado un mundo el equipo de Detroit, que en este partido está dando 13 de Gabela a 7 carreras y media, juega en su casa el equipo de los Tigres de Detroit, déjame ver cómo está el match entre los dos pitchers, que se van a enfrentar en el día de hoy, aunque la realidad es que no son esos extraordinarios lanzadores. Eduardo Rodríguez que, bueno, consiguió un buen contrato, después que salió de Boston, el venezolano consiguió un buen contrato en Detroit, ha tenido una actuación, digamos que regular, aunque este año no ha estado par debajo de las expectativas, tiene récord de 4 victorias y 5 derrotas, 4.37 de efectividad del venezolano, 1.34 su web y 5.1 promedia de entradas por salida, mientras que Heasley de Kansas tiene 4 y 8, su récord, el récord de los dos es negativo, es malo, 4.87 la efectividad de Heasley, 1.45 el web y 5 entradas promedia por salida, los dos pitchers se parecen mucho, pero Detroit está mucho mejor que Kansas, en el Comerica Park hay un buen clima, la temperatura estará a 60 grados, ya eso es un frío y una humedad relativa al 47%, vientos de 4.9 menos de 5 millas, o sea que todo el clima va a estar favorable para una buena tarde de béisbol. Me voy con Detroit a juego, a juego y a más carreras en ese partido, 13, dando Detroit a 7 carreras y media, es un juego que fácilmente se da más a favor de Detroit, a la 1 y 10, los medias blancas de Chicago con Lucas Chiolito, derecho, se enfrentan a los mellizos de Minnesota que llevan a Louis Barland, derecho también, los medias blancas han tenido unos últimos 10 partidos muy malos, tienen 2 victorias y 8 derrotas, en ese mismo tramo Minnesota, que también ha estado sorteando situaciones difíciles, 4 y 6, ambos tienen el mismo récord, 76 victorias y 79 derrotas, tengo en ese partido a los medias blancas dando 12 de Gabela a 7 carreras y media, los White Sob se veían como un equipo bien estructurado, y se pensaba que iban a tener un mejor desempeño después de la pausa del juego de estrella, pero ahí fue donde ellos básicamente se derrumbaron, y entonces están terminando con un equipo por debajo de 500 hasta el momento, entiendo que ellos deben ganar ese partido ya que son los favoritos, y póngale ese juego ahí, Yolito es un buen lanzador, yo creo que sí que el juego se puede dar a menos carreras, a la 1 y 35 Baltimore con Mike Baumann, derecho, se enfrenta a los medias rojas de Botto, Iñanata y Ovaldi, derecho también, Botto dando 16 de Gabela, a 9 carreras, a Botto no le ha ido muy bien con los Orioles, aunque ayer, bueno, ayer o antes de ayer, los bates se sacudieron, 3 y 7 para Botto en los últimos 10 partidos, y 5 y 5 para Baltimore, me gusta Botto, Ovaldi es el mejor lanzador que tiene en los medias rojas, a pesar de que ha cogido sus palos este año, pero vamos a darle ese voto de confianza, estos dos equipos son muy productivos, tienen buenas ofensivas, y me gusta ese juego a más, Boston a más carreras, a las 2 y 20, muchos partidos tempranos, Phillies con Ranger Suárez, uno se enfrentan a los Cachorros, y a Javier Azat, derecho, tengo ahí al equipo de los Phillies, dando 19 de Gabela, a 8 carreras, me gustan los Phillies a juego, en ese partido, a juego y a menos, vamos, 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 vamos a apostar, verdad, a que estos brazos, puedan maniantar la ofensiva, y nos vamos a juego, y a menos carreras, debí de ver a cómo estaba la proyección, del viento, en el Wrigley Field, y cuál era, verdad, hacia dónde estaba soplando, porque eso también puede, ayudarte mucho, con el carreraje, o te puede afectar, si el viento está, en contra, a las 6 y 10, Tampa, con Jeffrey Spring, surdo, se enfrenta a Cleveland, y a Calcuantril, derecho, Cleveland dando, 10 de Gabela, 7 carreras, es un juego que está piquen, muy parejos, 5 y 5 para Tampa, en los últimos 10, y 8 y 2, para el equipo de los, guardianes de Cleveland, dos pitchers, bien, con brazos jóvenes, Cleveland dando, 10 carreras, 10 de Gabela, 7 carreras, muy pareja la cosa, vámonos con Cleveland, a juego, y a menos carreras, 7 y 40, los Marlins, con Braxton Garrett, surdo, se enfrenta a Milwaukee, que lleva a Eric Lauer, surdo también, Milwaukee dando, 19 de Gabela, 7 carreras y media, 5 y 5 para los Marlins, en los últimos 10, y 6 y 4 para Milwaukee, me gusta, Milwaukee a juego, y a menos carreras, 9 y 38, los atléticos de Oakland, contra los angelinos, Colir, vincurdo, frente a Shohei Otani, la maravilla, de Japón, que es derecho, los angelinos dando, 26 de Gabela, 7 carreras, 4 y 6 para Oakland, en los últimos 10, y 6 y 4 para los angelinos, me gustan los angelinos, con Shohei Otani, en el montículo, a juego, y a menos carreras, a las 9 y 40, los Doyer, que ya impusieron, un récord de victorias, para ellos, con 107, 107 victorias, llevan hoy a Bruce Dark, Graterol, derecho, se enfrentan a los padres, de San Diego, que no han anunciado, todavía lanzador, ese juego, no tiene líneas, ni Gabela, pero yo entiendo, ya que los Doyer, están jugando, simplemente, para completar, el calendario, y por tal motivo, creo que van a jugar, sin mucha presión, ya lograron el récord, son actualmente, el equipo, que más victorias, tiene, de, de la liga, y ellos, están en coche, hay que decirlo así, definitivamente, esa, ese, ese relax, que pueden tener, y poner a jugar, a la banca, y conservar, a sus estelares, le va a permitir, a San Diego, en el día de hoy, pues ir suave, con los Doyer, y poder ganar, ese partido de hoy, 7 y 3, San Diego, en los últimos 10, y 6 y 4, los Doyer, le hay a San Diego, a juego, en lo que se averigua, la cosa, a las 9 y 45, Colorado, con Ryan Fenner, derecho, se enfrenta, a los gigantes de San Francisco, y a Carlos Rodón, zurdo, San Francisco, dando 22 de Gabela, 7 carreras, San Francisco, ha estado, ya están oficialmente, eliminados, juegan sin presión, Colorado, hace mucho tiempo más, porque tiene, 12, 12 victorias menos, que los Giants, tiene 8 y 2, San Francisco, en los últimos 10, y 2 y 8, tiene Colorado, o sea, que tienen, récords diametrales, en las últimas, en los últimos 10 partidos, y yo creo que San Francisco, hay que darle el voto de confianza, jugando en su casa, con un pinche, de ellos, que es de, de la rotación, que es un término medio, de esa rotación, y que puede hacer muy bien el trabajo, entonces, nos iríamos ahí, con San Francisco, a juego, y a más carreras, por último, ya, el juego, de la costilla, de la Haya, verdad, a las 9 y 40, también, están en la misma, en el mismo rango de obra, Texas, con John Gray derecho, se enfrenta a Seattle, y a Marco González, Zulo, Seattle dando 12, de Gabela, a 7 carreras, 4 y 6, tienen ambos equipos, en los últimos 10, Seattle, se desmontó, un poquito, se, se ha caído, en los últimos juegos, y por suerte, ellos todavía, siguen firmes, en lo que es el wild card, pero, no se puede descuidar, porque, la pelea, todavía, no se ha terminado, quedan 8 partidos, en promedio, 8 o 9, a cada equipo, y usted, no debe bajar la guardia, hasta el final, de la temporada regular, y que usted pueda, asegurar su boleto, a playoff, de todas maneras, me gusta, Seattle, a juego, a juego, y a más carreras, en el día de hoy, en este enfrentamiento, ante Texas, me voy ahora, a la NFL, y en el fútbol, de la NFL, tengo un partido, para el día de hoy, a las 8 y 15, tengo el equipo, de los Marlins, no Marlins, no Miami Dolphins, los Dolphins de Miami, bueno, es que todos, de Miami, tienen un peo, o un delfín, pero bueno, es una ciudad costera, es así, bueno, hay que decir, que ha sido azotada, por el huracán Ian, y bueno, mucha agua, mucha agua, y mucho viento, esperando que, que solamente sea eso, y que no se registren, daños, ni de personas, ni de vidas humanas, ni, ni materiales, de consideración, si hay algunas inundaciones, en algunos sitios, pero, son cosas, que pasan, con estos fenómenos, naturales, esperando en Dios, que sea, del, el menos impacto posible, entonces, retomando, lo de la NFL, a la SUG15, los delfines, de Miami, Miami Dolphins, que tienen 3 y 0, se van a enfrentar, a Cincinnati Bengals, uno Cincinnati Bengals, que van a jugar, en su casa, tiene récord, de una victoria, y dos derrotas, decir, que, en esos partidos, ellos, en su casa, déjame ver, tienen, de esas dos derrotas, una de ellas, en su casa, y las otras dos, en las rutas, decir, que Cincinnati, tiene, tiene que acomodarse, tiene que emparejar, las cosas, tiene que reaccionar, no se ve, como ese equipo, subcampeón, que llegó a estar, este mismo año, a principio, en el Super Bowl, y, bueno, en febrero, y decir, que, no sé, o sea, Miami, se ha visto, como un equipo, muy productivo, imparable, en la ofensiva, los tres partidos, que han ganado, que han jugado, y que han ganado, se han dado, pues, sobre la línea, o sea, que esa, esa línea, esa línea ofensiva, del equipo, de Miami, merece, merece crédito, en sentido general, en sentido general, tenemos, entonces, esa perspectiva, de lo que hay, en la cartelera, en el día, de hoy, me gusta, me gusta, Cincinnati, en su casa, a juego, está dando, tres y medio, de Gabela, 47.5 tantos, me gusta juego, y a menos, en el día, de hoy, soy Víctor, y Lonel Guru, y para mí, es un placer, tenerla a ustedes, búsquenme en mis redes, suscriben, comenten, y comparten, y dale like, bye bye, y dale like,